Bien, Meg, tienes un problema y yo voy a ayudarte. Pero, señor Quagmire, ¿por qué quiere ayudarme? Porque una vez yo estuve en tus zapatos, Meg. No siempre fui la persona segura que ves ante ti. Verás, a mí también me aterrorizó un pendenciero. Era 1986 y la Guerra de las Colas estaba al punto máximo. Yo estaba sentado en la sección RC de la cafetería, cuando Tracy Belling se acercó. ¿Por qué estás bebiendo coca, imbécil? La Pepsi también sería aceptable. No tiene que ser un sistema de dos colas. La RC es lo que mantienen a los chicos grandes de pie. ¿Sabes lo que quiere decir RC, verdad? Las chicas son rudas. Era disléxica. Pero bueno, ese fue el inicio de una larga relación abusiva. Una cosa es meter el pene y sacarlo en la seguridad de tu habitación. Pero, ¿hacerlo en la cafetería? A la fecha no puedo tener sexo con una mujer en contra de su voluntad sin pensar en una violación. Por eso voy a ayudarte, Meg. Nunca enfrenté a mi pendenciera. No quiero que cometas el mismo error. ¿Pero cómo? Con los años he probado los límites del cuerpo humano. Sé cuánto puede empacar, tragar o ahogarse. Sé cómo puede estirarse un escroto y convertirse en un velero improvisado en el mar. Y estos conocimientos te ayudarán a ganar la pelea. Gracias, señor Quagmire. Necesito toda la ayuda posible. No había estado tan asustada desde que mi papá dejó de bañarse seis meses. Excelente carne, mamá. Gracias, cariño. ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Vacía la comida en mi montón! De acuerdo, Peter. Aquí va. Mmm. Asimilaré este nuevo olor en mi cacharro más grande de olores.